La Policía Federal Con infantería pero también con las motos Y detrás van más agentes Pero escúchame, Nuria Los desalojó de la plaza Exactamente, desalojó la plaza En la plaza cerca de Puede ser que quede algún manifestante Porque estoy viendo las Mientras siguen habiendo corridas Porque aparte fíjense ya donde están Están sobre el lado de Bernardo Yrigoyen De Hipólito Yrigoyen, perdón En la plaza hay gente todavía Lo que no queda nadie es sobre Rivadavia Pero insisto, ¿no? Ya prácticamente estamos Casi llegando a Callao Perdón, pero todavía hay un montón De gas en el aire Mientras ves como hacen avanza No solamente en infantería Sino después las motos empiezan a dar vueltas Para Con el grito de siempre de Suban a la vereda Por eso, pero digo La posibilidad También En cada avance también tenés Claro Las detonaciones de los gases La posibilidad de estar en la plaza Protestándola ¿Tienen o también están desalojando la plaza? No, en principio por lo que estoy viendo Todavía en la plaza Arriba de la plaza Hay manifestantes Porque de hecho ves algunas Hay algunas banderas Hay varias de las banderas Por ejemplo de Las asambleas que nombrábamos recién Que eran las últimas que habían llegado Bueno, la perdón Ahora se va a dar Y Rey Ceballos Sí Ahí lo vas a ver El liderante que avanza por Ceballos Pero tampoco queda muy claro Cuál es el objetivo Porque insisto Ya de Rivadavia no queda nadie Sí en la plaza Mientras el liderante avanza Acompañando No solamente al avance De la parte de la infantería Sino también con las motos Que lo que hacen es dar vueltas Para ganar terreno en la calle ¿No? Sin importarle absolutamente nada Manifestantes, prensa Hasta mismo casi Se pisan entre ellos Se atropellan entre ellos Mientras avanza el liderante Y adelante por Rivadavia Vas a ver más infantería que avanza De la policía federal Y están tomando la calle Están en los cordones Debajo de la plaza Y me parece que la idea del liderante Es justamente Seguirlos con ellos ¿Verdad? Y en cada avance También se escuchaban Las detonaciones Ahora por lo pronto No hay detonaciones Pero lo cierto es Mario Que todavía hay una cantidad De gas en el ambiente Porque además Hace calor Hay muy poco viento Con lo cual Todavía nos duran a todos Los efectos de los gases Lacrimógenos y pimienta Que todavía lo sentimos todos En la garganta Y fíjate que sobre Rivadavia Queda Varias líneas de policía federal Y ahora entendemos Que el liderante No sé si lo van a estacionar acá O si también lo van Van a avanzar En principio parecería Que lo dejan acá Pero con un avance fuerte De gendarmería Y con esto que yo les contaba No solamente gendarmería Avanzaba desde el congreso Por Rivadavia Sino también estaba Toda esta fila De policía federal De este lado Para que daba la impresión De que los iban a encerrar Bueno finalmente Eso fue lo que sucedió Prácticamente no dejaban lugar A los manifestantes Para poder salir De esa encerrona De la fuerza federal Mientras tanto Lo sumamos a Franco Mercurial Y ya está aquí con nosotros Y a partir de ahora Aquí en TN Franco ¿Cómo te va? Hola Mario Buenas noches Buenas noches a todos Estamos viendo el capítulo 2 ¿No? De los incidentes Frente al congreso De la nación La situación Tal vez incluso Un poco más tensa Que la de ayer ¿No? Un poco más tensa Porque además había más gente Que ayer Durante gran parte de la tarde Se pudo cumplir Con el protocolo de seguridad Porque había menos manifestantes Pero a partir de las 7 Menos 10 de la tarde Aproximadamente Llegaron dos columnas Muy grandes Una de la CTA La otra Convocada por Juan Grabois Y ahí sí se notó Que la plaza Y la calle Había cambiado Justamente por La cantidad De manifestantes Y hay tensión También adentro Del congreso Mario Porque no están todavía Los números ¿No? Para la aprobación De la ley El debate Es realmente tenso También adentro del congreso Vamos a estar un ratito En el recinto ¿No les está resultando fácil Incluso Sí Con diputados Legisladores libertarios Sí, sí hay muchas Algunos se han retobado Y hasta ni siquiera Quieren salir al recinto No dicen ni mu Sí, es un día De muchas dificultades Para el gobierno Para conseguir la aprobación De la ley Que es la búsqueda De hacer cambios En la Argentina Pero Mario Bueno, la noticia Es la calle Fíjate la cantidad De policías Y los cordones Que están Alrededor de la plaza Hace un ratito Miriam Bregman Y Del Caño Dijeron que Esto lo iban a llevar A la propia sesión E iban Era suficiente Como para Interrumpir el debate Digo lo que dicen ellos Después cada uno Sacará sus propias conclusiones Así que recién Lo veían Están buscando eso Interrumpir el debate Con esto Ayer hubo situaciones violentas Gente que pegó Trompadas Que escupió Incluso a nuestro compañero Manu Joven Pero también a militantes De Milé Hubo situaciones de violencia Y hoy también Hoy se notó mucho más Que cuando la policía Empezó a avanzar Tiraban de todo Había desde botellas Piedras Palos Incluso hay un detenido Que pertenece a una Que pertenece a una de las Organizaciones convocantes Que es el sonidista Un pibe de 20 años Que parece que lo engancharon Pegando con palos de banderas Y también le secuestraron Las banderas Está rodeada la plaza Como que han rodeado la plaza Para que no bajen A la calle Y se queden Sobre la vereda Esto es lo que Me parece logrado ahora La policía Que los manifestantes Protesten Pero arriba de la vereda En la plaza No en la calle El despliegue De funcionarios De uniformados Es impresionante Y hoy A diferencia de ayer Franco Además de las fuerzas Federales También estuvo Durante toda la tarde La policía De la ciudad de Buenos Aires Hay más legisladores Sí Ah, ahí está El Leandro Santoro Sí, Leandro Santoro Paula Penaca Paula Penaca Me dice acá Gonzalo Así que va a estar Esta noche con nosotros Compartiendo información Y analizando Lo que está ocurriendo Y está ahí Hackman Bueno, otros legisladores Que se acercan a la plaza Ayer vimos solamente El partido de izquierda ¿No? El partido obrero El MST Aracho también está ¿No? Sí Unión por la patria Sí Unión por la patria El bloque Unión por la patria Y ahora Estaba Emilio Pérsico Nos llamó la atención En una actitud muy tranquila Deambulando por la plaza No sé si era parte De una de las organizaciones O no Digo Marco esto Porque El propio Pérsico También Fue funcionario Estuvo en los dos lados El mostrador ¿No? Por un lado Estaba al frente De una agrupación Fue funcionario Y también Durante su gestión Como funcionario Del Ministerio de Desarrollo Social Tuvo manifestaciones Y cortes En el mismísimo Ministerio de Desarrollo Social Sobre la 9 de julio Sí Es muy llamativo Son dirigentes Que acaban de terminar De gobernar ¿No? Muchos de ellos Acaban de terminar De gobernar El 10 de diciembre ¿No? La Argentina Ahí está Diputados de Unión Por la patria Que han salido Del recinto Para ir a la plaza De los dos congresos Donde la policía Como vemos en la imagen Muy clara la imagen Rodió Completamente La manifestación Para que queden Sobre La plaza De los dos congresos Pero lo que me llama La atención No le dejan pasar Una mochila No Lo que me llama La atención Es que Hay una parte De los manifestantes Que están en la plaza Pero estos legisladores Fijate que está el congreso Y han hecho Por lo menos Tres cuadras Que no pueden pasar Por ahí Por donde está la policía No pueden pasar El vallado policial Les impide Entrar y salir ¿No? De la plaza ¿Cómo es el protocolo De seguridad? Vos sos legislador ¿Querés ir a A donde están Los manifestantes? Que tenés que ir Una sola entrada Aparentemente Por este escenario Que estamos viendo Han cerrado completamente Viste que no dejaban Pasar la mochila Tampoco No, eso también Puede ser por una cuestión A ver No es el caso De la chica esta Que quería pasar la mochila Puede ser peligroso En el sentido Que vos podés pasar Algo Que sea contundente O peligroso También es para cuidar A la propia gente ¿No? Sí, sí, piedra Pero me llama la atención Que siendo Legisladores Tengan que dar Semejante vuelta Caminar tres o cuatro cuadras Para poder entrar Al lugar donde están Los manifestantes Y bueno Lo que pasa es que hubo incidentes ¿No? Y la policía reaccionó De esta manera Si no Los incidentes Se produjeron De manera simultánea Con el avance De la policía No es que hubo incidentes Y reacción De la policía Si hubo toma de calle Llegaron los manifestantes La policía Quiso desalojar la calle Y en ese momento La reacción fue Mirá, ves Por ahí se puede pasar Mario Mirá Por donde entraron ahí Los legisladores Por atrás Digamos ¿No? Sería frente al Congreso Tenés que dar toda la vuelta Tenés que dar toda la vuelta Tenés que caminar A varias cuadras Que ahí termina El cordón policial Mirá Es que no hay manifestantes Mario No llena ni la vereda De la plaza No es claro el protocolo Tampoco O sea Vos tenés Mandá a la gente A la plaza ¿Cómo hace la gente Para entrar Para salir ¿Qué hace el legislador Cuando entra o cuando sale? ¿No? A ver Lo que dice el protocolo Acá lo tengo De la ciudad Sumémoslo A Gonzalo Así que tiene también Información Gonzalo Gonzalo tiene toda la Bueno Te la compartía también No, no Pero es tuyo Mirá El protocolo De la ciudad dice Ahí viene Perdón Ahí viene Tolosa Paz También Esto es el bloque De Unión por la Patria Chicos El que está yendo En este momento A la plaza A sumarse a la izquierda El protocolo De la ciudad No el de la nación Dice Uno No se puede interrumpir El tránsito vehicular Ahí está interrumpido Dos A Fiero también está Te voy interrumpiendo Solo para Tocar nombres ¿No? Ay pero si Punto dos No se podrá participar Con el rostro cubierto De manera intimidatoria Punto tres No está permitido Usar palos O elementos contundentes Cosa que hoy también se vio Cuatro No se podrá Llevar a chicos A las marchas Esto se le exige A las organizaciones Que no se movilicen Con niños Ya que eso vulnera Los derechos Con lo cual Ahí de los cuatro Ahí estamos mostrando A los diputados Que están queriendo Chocar con la policía Se abrazaron Son diputados Que acaban de terminar De gobernar la Argentina El día de diciembre Cafiero acaba de ser canciller Hasta hace 40 días De este país Que está como está Estamos mostrando imágenes De diputados Que quieren pasar por arriba Del vallado policial No entiendo el sentido De lo que están haciendo No lo entiendo Tienen que estar en el recinto Debatiendo en este momento Lo que pasa es que no quieren Debatir la ley Quieren frenarla Quieren interrumpirla Y están en la plaza Como estamos viendo En las imágenes Mirá Terminan provocando esto ¿No? Le tiran gas pimienta A la gente A ver lo escuchamos Lo sumamos a Manu Joven Lo que está pasando A ver Manu Ustedes me avisan Me interrumpen Yo perdí Brevemente el contacto Con ustedes Pero claro Hay empujones Que ustedes van a ver Ahí está Ahí está Ahí está Alejandro Vilca Es El diputado Con mayores intenciones Por lo menos De confrontar con la policía El mismo que ayer Había protagonizado Ahí llega Miriam Brengman Cuidado Está el diputado Alejandro Vilca Está el diputado Alejandro Vilca Está el diputado Alejandro Vilca Llega Carlos Catañeto El ex titular de la AFIP Que también se suma a los empujones Hay algún policía Golpeado Que se lo llevan Sus propios compañeros Por estos empujones Aparece Luis Basterra El ex ministro De agricultura Alberto Fernández Que están tratando De separar Y ahora la policía Avanza sobre los manifestantes Que estaban en la plaza Porque intentaron Llegar a este punto Ha respondido con Con gases Mientras del otro lado Arrojan Proyectiles Este grupo de legisladores Combinados entre Unión por la Patria Y el frente de izquierda Que llegaron a este lugar Que tenemos que contar Estaba Con una tensa calma Cuanto menos Hasta ese momento Y empezó A desvirtuarse Por completo De la situación En el mismo momento En el que llegaron Los diputados Encabezados por Santiago Cafiero Victoria Tolosa Paz Vemos cada vez Más legisladores Se acerca La economista Julia Estrada También Sergio Palazzo Referente de los bancarios La cantidad de diputados Empieza a crecer Algunos vinieron juntos Y otros se fueron sumando Siempre después De esa primera aparición De Máximo Kirchner Y los referentes Del espacio De Juan Grabois Que no están En esta zona Vuelven Ahora Por la calle Rivavia Los diputados Que se habían Acercado Ahí vuelve Máximo Kirchner Con un grupo De De asesores Y también Del resto De los diputados Acompañado Sobre todo Por las cámaras De televisión Hay empujones La diputada Lorena Pocoy Que está Adelante De la manifestación Intenta avanzar Máximo Kirchner En el medio De una cantidad De cámaras Que no le permiten Avanzar Cecilia Moró Notablemente Acalorada Sí, Domi Perdón Si no les pierdo El contacto Por el momento La situación Se acomplejiza Bueno, estamos Ahí compartiendo La cobertura A ver, le preguntamos Rápidamente Cecilia Moró Cecilia Moró ¿Por qué vinieron? ¿Por qué vinieron? Creemos que no puede estar Vigente este operativo Represor ¿Vinieron a ver Qué pasaba con el operativo? Vinimos a pedir Que la ministra Bullrich Retire el personal De la fuerza De la calle Y nosotros Poder seguir sesionando O parar la sesión ¿Quieren parar la sesión? ¿Quieren parar la sesión? En estas condiciones No nos parece La más conveniente Ahí está Cecilia Moró Que plantea Que no le parece conveniente Continuar con la sesión Me parece que Ahí hay un Un nuevo capítulo Que se abre Y que Combina de manera directa Las dos situaciones Que se están Desarrollando En simultáneo Nelson Porque Nadie lo había dicho Hasta ahora Pero plantea Silvia Moró Que la intención O por lo menos El planteo es La posibilidad De parar la sesión Caputo es el principal Cabetilla Caputo Caputo Es el culpable Bueno Se escuchan gritos Ahí estamos Compartiendo El material en vivo De lo que está pasando Con los legisladores Que hace minutos Nada más Perdieron una votación En el Congreso Porque se rechazó Un pedido Que el kirchnerismo hizo Para pasar A un nuevo cuarto intermedio Por los incidentes En el Congreso No consiguieron Los votos Por lo tanto La sesión Sigue en el recinto Y los diputados Kirchneristas Que no consiguieron Suspender la sesión Decidieron salir a la calle A intentar No sé Dispersar El control policial Que está En la plaza Es Muy llamativo Lo que vemos Primero porque No hay tantos manifestantes Realmente Son manifestantes De partido de izquierda Que no llegan Ni siquiera a ocupar La mitad de la plaza De los dos congresos Hay mucho más policía Que manifestantes En el lugar Claramente Quiere decir Que podría manifestarse Perfectamente Sobre La plaza Sin necesidad De cortar las avenidas Pero los liquidadores Del kirchnerismo Salieron a pedir Que saquen el control Salieron a generar Más ruido Del que había Afuera Del congreso De la nación Vivo varios Legisladores Ahí estamos mostrando Las imágenes Del operativo Varios diputados Del kirchnerismo Que bajaron De la izquierda También Pero nosotros lo que necesitamos Que se termine El operativo Este Que es un absurdo La gente tiene derecho A manifestarse ¿Cómo no van a tener derecho A manifestarse Frente al congreso nacional? ¿Estamos en una dictadura? ¿No estamos en una dictadura? ¿Entonces no puede ser? A ver ¿Cómo es un hombre? No sé Oficial No sé Necesitamos que venga Alguien A ver Mírenme Mírenme Que le estoy hablando Necesitamos que venga Alguien responsable Perfecto Bueno Por favor ¿Puede trasladarlo? ¿Estamos esperándolo? Yo lo voy a trasladar Bueno Por supuesto Romina del clave Diputada de izquierda ¿Inadmisible? ¿Inadmisible? Sí, sí Por supuesto Con todo diputado Bueno Ahí está Santiago Cafieron Cámara también El ex canciller Hoy diputado Ex jefe de gabinete También de Alberto Fernández Allí afuera Con varios diputados Cuestionando a la policía Que en realidad Está cumpliendo Ordenes políticas ¿No? Hay una decisión política Que tomó el gobierno De mi ley Que la tomó Patricia Bullrich Y la policía Cumple esas órdenes ¿No? No No cumple órdenes De los diputados Sino cumple órdenes De quien Es su superior Que es La ministra De seguridad De la nación Hay diputados de izquierda Y diputados de kirchnerismo Presentes en la plaza Intentando correr El operativo policial Pero no lo han logrado Allí se ve también La diputada Julio Estrada Estaba ahí En la bancada kirchnerista Ese es Carlos Catanino